Música Hola que tal, en esta ocasión quiero mostrarles como poner a cocer frijol es algo muy sencillo, acompáñenme para limpiarlo y posteriormente ponerlo a cocer Bueno aquí ya nos encontramos limpiando el frijol yo pongo a cocer lo que son 2 kilos de frijol pues nosotros este frijol lo utilizamos en lo que es el negocio ya les había comentado que nosotros tenemos un negocio de comida y el frijol lo utilizamos para las empanadas de frijol dulce que también por ahí les estaré mostrando la receta más adelante también para las empanadas mexicanas aquí ya tenemos lo que es 6 litros de agua vamos a esperar a que hierva en lo que limpiamos el frijol para posteriormente incorporarlo en la olla y esperar a que se cueza bueno aquí ya tenemos listo el frijol ahora vamos a lavarlo muy bien aquí ya me encuentro lavando el frijol lo vamos a lavar muy bien y vamos a dejarlo remojando en lo que hierve el agua para posteriormente agregarlo para el frijol estaremos necesitando 2 cucharadas de sal aproximadamente pero les recuerdo que la sal es al gusto de cada quien aquí ya está hirviendo el agua vamos a agregar lo que es el frijol y vamos a esperar a que se cueza yo aproximadamente le doy 45 perdón una hora 45 minutos le agrego la sal y ya dejo otros 15 minutos hasta que esté bien cocido aquí vamos a esperar a que pasen una hora 45 minutos para posteriormente agregar la sal después dejaremos 15 minutos más para que hierva junto con la sal aquí ya empezó a hervir el frijol y vamos a proceder a bajarle a la flama para esperar la hora 45 minutos que le comenté anteriormente aquí ya pasó la hora 45 minutos y vamos a agregar la sal vamos a esperar 15 minutos más bueno pues aquí ya pasaron los 15 minutos que faltaban para la cocción de los frijoles vamos a checar que estén ya blanditos y si efectivamente ya están blanditos pues por mi parte ha sido todo espero que les haya gustado la receta del día de hoy que sea de mucha utilidad para todos ustedes los invitamos a que sigan viendo nuestras recetas muchas gracias saludos y bendiciones para todos hasta pronto